Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Bueno, algo que también sucedió el domingo pasado fue la entrada de un meteorito en los cielos de Alemania. Lo interesante de esto es que se iluminaron los cielos en ese lugar de Alemania. Una bola de fuego inofensiva, por decirlo entre comillas, procedente de un meteorito en desintegración. Iluminó el cielo en Alemania la madrugada del domingo antes de estrellarse contra la Tierra. Este asteroide B24, perdón, 2024 BX1, designado temporalmente, bueno, aquí de otro nombre, aterrizó o entró a la 1.30 de la madrugada a las afueras de Berlín, iluminando los cielos de ese lugar. Fue descubierto por un astrónomo húngaro apenas unas horas antes de su impacto, de acuerdo con la Unión Astronómica Internacional. La NASA confirmó el incidente en la red social de la X unos 20 minutos antes del impacto. Dice, atención, un pequeño asteroide se desintegrará como una inofensiva bola de fuego al oeste de Berlín poco después de la una y media de la mañana. Así que estar atentos, escribió la agencia NASA, ¿no? Pero lo interesante de esto es de que no lo detectaron hasta que, pues, 20 minutos antes de que hiciera impacto o entrar a la atmósfera de la Tierra, ¿no? Entonces, básicamente, este es el asteroide o el meteorito que entró a la atmósfera y que, pues, lo detectaron solamente 20 minutos antes de que entrara a la atmósfera terrestre, ¿no? Y esto nuevamente nos da pie, pues, a mencionar de que muchos de estos asteroides o meteoritos, pues, no los vemos, no sabemos dónde están y solamente nos damos cuenta, pues, ya cuando están encima de nosotros, ¿no? En este caso, pues, no era un meteorito de gran tamaño, pero, este, pues, puede suceder con un meteorito más grande que pueda estar, que no pueda ser detectado y que pueda rozar o entrar a nuestra atmósfera causando algún daño, ¿no? Que ese es uno de los temores más grandes que hay de que uno de estas rocas espaciales, pues, pudiera golpear nuestro planeta y ocasionar un daño grave, ¿no? Entonces, pues, esto sucedió el pasado domingo allá en Alemania. Así que, pues, bien, digo que bien que hubo gente que lo pudo ver. Mal que no lo captamos. Bueno, que no fue, este, identificado con más tiempo, ¿no? Solamente 20 minutos antes de que entrara a la atmósfera terrestre. Y mal que no haya llegado al patio de la casa, se haya estacionado para yo después hacer algo con él. Sí, pues, venderlo, ¿no? De repente, pues, ¿qué más vas a hacer con él? Por eso te digo, por eso te digo, mal, mal de eso. Y luego no nos han dicho, este, si va de lluvia de estrellas, ¿no? Esta, este año. No, siempre hay lluvia de estrellas, siempre hay lluvia de estrellas, nada más que no nos habían avisado, ¿no? No he tenido chance de echarle un vistazo a la información de cuándo pudiera ser esto, ¿no? Entonces, pues, están muy atentos a los cielos porque algo puede uno mirar de repente. Los desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos. No te vayas. No te vayas.